¿Qué es el tema de San Juan? Bueno, es penoso y triste, así que nosotros de la asociación en su oportunidad le entregamos al señor gobernador Hermano un plan integral de seguridad avial en la cual abarca todo esto justamente, abarca todos los dispositivos para poder prevenir, para poder justamente que no hayan más fatalidades. Y bueno, ahora falta implementarlo, así que bueno, desde la asociación hemos tratado de llegar al gobierno, como dije en su oportunidad, se lo hemos entregado en mano y bueno, desde nuestro lugar ahora estamos empezando con ciclo de charlas, los colegios justamente, porque son ellos los primeros que van a salir a manejar, para que trabajen la conciencia avial. Con charlas, ciclo de charlas que vamos a dar durante todo el año, así que bueno, es el aporte que nosotros de la asociación estamos trabajando y justamente ahora, este mes, vamos a estar en el mes de abril, el 14 de abril es el día de víctimas de siniestros reales con discapacidad. Así que, por lo que han quedado con CEPUELA, el CIEFUELA, miembros cortados, invitados, perdón, y lamentablemente, bueno, esta gente es la que necesita también ser escuchada y visibilizada, porque eso es otra parte que no está dentro de las estadísticas. Guillermo, uno de los siniestros reales de este fin de semana, bueno, si bien no hay información oficial, pero se cree que sería el de un joven que había estado, bueno, bebiendo bebidas alcohólicas, y en este contexto, quería consultarle qué pasó con el proyecto de ley de alcohol cero, que parecía que iba a ser un hecho que se iba a tratar, y tengo entendido que todavía no se ha tratado. Mira, penosamente, tengo que decir que el caso de mi hijo fue hace ocho años, cuando yo entro y formo la asociación, y me reúno este año con todas las ONG, que son alrededor de 250, 250, 250, perdón, ONG, en todo el país, hace 20 años que viene esta ley queriéndose entrar, 20 años, y nuestros legisladores, nuestros senadores, parece que no están en su agenda, y bueno, más, con un consenso, de un 80% de la sociedad que quería que saliera la ley.